Uno de los temas más debatidos de estos últimos meses, de estas últimas semanas y básicamente desde el último año, tiene que ver con el tema de la educación y las clases presenciales y para eso estamos comunicadas para conversar con Paula Galignana, que es la Secretaria de Prensa y Comunicación de UTC Tera. ¿Cómo estás, Paula? Vicky te saluda. ¿Paula? ¿Estás ahí? Bueno, ahora mientras nuestro querido productor se encarga de que podamos retomar la comunicación con Paula, que estaba conectada, vamos a recordarles que vamos a conversar con ella sobre lo que es la vuelta a las clases presenciales, que a nosotras nos encanta puntualizar sobre el hecho de las clases presenciales y no de la vuelta a clases. Como se suele decir a veces, para desvirtuar un poco todo el trabajo virtual que se estuvo haciendo y de forma remota. Y no solo virtual, porque también hubo docentes que llevaron cuadernillos a las casas de sus alumnos, que se encargaron de hacer un trabajo que fue ponerle el cuerpo, ya sea en su casa o ya sea movilizándose para cumplir con las necesidades de sus alumnos y alumnas. Entonces, bueno, cuando se habla de una vuelta a clases y no de una vuelta a clases presenciales, a nosotras nos molesta un poco. Pero bueno, ahora sí, estamos conectadas con Paula. ¿Cómo estás? Te saluda Victoria acá. Hola Victoria, ¿cómo te va? Todo bien. Acá estamos junto con Carmen, hablando justamente del tema del momento o de todo el año o de todo el tiempo, porque todos los años se debate algo que tenga que ver con el tema de la educación. Sí, sí, sí. Este año va, desde que empezó el aislamiento social, preventivo y violatorio, más aún, ¿no? Se activó más el debate. Sí, exacto. Paula, te saluda Carmen, un gusto. Muchas gracias por tomarte el tiempo para charlar con nosotras. Gracias. Quería preguntarte, bueno, ¿cómo toman esta decisión de parte del gobierno de que si bien durante el año pasado se apuntó a la virtualidad, a las clases remotas, virtuales, a distancia, hoy por hoy, ante un contexto en el cual han aumentado los casos de COVID, ¿cómo toman esta decisión de volver a la presencialidad? Bueno, a ver, como es largo el debate, ¿no? Pero nosotros inicialmente lo que planteamos es que no tenemos ningún problema en volver a una presencialidad, siempre y cuando sea cuidada, respetada y que cumpla con determinados protocolos informativos que garanticen que no es un aumento exponencial del virus ni que expongan ni a estudiantes, ni a alumnos, ni a docentes, ni a auxiliares, ni a nadie a la interrogación del virus, ¿no? Claramente. Bien. En las últimas horas se escuchó la noticia de que Horacio Rodríguez Larreta decidió recusar al diputado, perdón, a recusar al juez Roberto Gallardo, que, bueno, lo que pidió fue que el gobierno de la ciudad mostrara, ¿no?, cuál era el protocolo para el trabajo de los y las docentes. ¿Qué opinión tenés sobre esta decisión? Bueno, igual es una operatoria bastante común que hace el gobierno de la ciudad de utilización de la justicia porteña, ¿no? También lo recusó cuando el juez Gallardo pidió que se entreguen las computadoras a los que habían reclamado no tener conectividad, que en ese momento fue que estaba viendo el famoso número de los 6.500 desconectados de la ciudad. Bueno, el juez Gallardo fue también quien había casado, había armado un registro de todos los chicos desconectados y también fue recusado por el gobierno de la ciudad, ¿no? La misma justicia que también es el Tribunal Superior de Justicia, le niega una vacante a una nena cerca de 100 años, fines de noviembre, en el ciclo de diciembre, para un fallo donde permite que el gobierno de la ciudad niegue la vacante a una nena en la escuela pública de la ciudad, ¿no? Claro. Hablabas de respecto a estas operaciones, ¿no? Y demás. Quería preguntarte tu opinión sobre estos dichos, ¿no? Que generalmente escuchamos de parte de funcionarios, llámese Patricia Bullrich o la ministra Soledad Acuña, donde, bueno, se habla demasiado en desmedro a veces de los y las docentes, de la formación docente incluso, con dichos bastante peyorativos. En estos casos, digamos, tiene cierta importancia porque se trata de funcionarios que forman el sentido común, la opinión, ¿no?, de gran parte de la sociedad. ¿Qué te termina pasando con esto, no?, de los dichos de parte de los funcionarios y a su vez con esta tendencia que hay por parte de la sociedad en criticar tanto a los docentes cuando realizan alguna protesta por sus derechos laborales? Bueno, con respecto a la ministra de Educación, lo que quedó al descubierto con ese famoso video que circuló tanto, donde ella habló tan a boca de jarro, ¿no?, tan como en intimidad sobre los docentes de la ciudad, digo, demuestra lo que, claramente, cuál es su concepción sobre la educación y sobre las personas, ¿no?, directamente. Son dichos discriminatorios, tienen todos los componentes que pueden tener a alguien que habla sobre algo que detenga o sobre algo a lo que no considera un par, ¿no? Eso, por un lado. Después, en la sociedad, yo no me acuerdo, digo, hay un sentido común, muy instalado en los medios, más que en la sociedad, porque, sinceramente, nosotros nos pasan todos los conflictos que nos tenemos, no solo salariales, que nosotros llevamos adelante también conflictos por más tierras de escuelas, por búsqueda de bajantes para chicos, por construcción de escuelas y demás. Siempre hemos sido acompañados por la comunidad educativa. Con lo cual, esta fractura entre sociedad y docentes no es tan real cuando uno va a la práctica, cuando uno ve el acompañamiento que nosotros tenemos en cada uno de los conflictos que llevamos adelante. Bien, tiene más que ver, en realidad, decimos, con los medios de comunicación, en algún sentido. Se intentan instalar, creo que fue muy claro en las últimas semanas, ¿no? Donde hubo una arremesía muy fuerte planteando que éramos los gremios, los que no queríamos volver a las frases, que éramos los gremios, los que no queríamos esto, que éramos los gremios y demás. Y la realidad es que nosotros tenemos un montón de colectivos de padres, de cooperadoras, incluso, que aglutinaron todos, se unificaron para analizar posiciones con respecto al regreso, que mañana hacen una conferencia de prensa a la que estamos siendo invitados nosotros también como parte para que nos den conjuntos. Por lo cual, no es tan real esta fractura. Bien. ¿Sabes qué? Hace poquito leímos un relevamiento que realizó el Observatorio de Argentinos por la Educación, donde arrojaron, bueno, distintos datos respecto a lo que fue este 2020, ¿no? de educación pandémica, podemos decir, de educación a distancia, donde, bueno, entre otras cosas, se hablaba, ¿no?, respecto a las familias que sostenían estar muy conformes, exactamente como vos decís, con la labor de los docentes, ¿no?, pero que consideraban que los chicos igual estaban perdiendo aprendizaje. ¿Qué opinás sobre esto, no?, o cuál es tu punto de vista respecto a esta idea que parece circular respecto a que se han perdido contenidos, que se ha perdido aprendizaje de parte de los estudiantes? Bueno, sería un debate muy largo. A mí, en el principio, me parece muy poco, digamos, llegar a conclusiones por haber transitado solamente un ciclo lectivo en esta situación y un ciclo lectivo no planeado. O sea, el ciclo lectivo empezó normalmente con clases presenciales, con todos los docentes, planificando su año escolar, como el de cualquier otro, y hubo que hacer toda una reinvención sobre la masa en prácticas que nosotros no sabíamos que tuvimos que reinventarnos, que reconstruir, que rearmar, que repensar, y además, y aún así, poniendo, no te diría así, de este cuerpo, igual también, digamos, porque la cantidad de horas es sencilla y computadora también uno pone cuerpo, ¿no? Sí, sí. De muchísimas, muchísimas horas para poder lograr llegar a poder tener el ciclo lectivo. Realmente, para una verdadera gesta, porque fue sopresiva, porque fue algo nuevo para todos, ¿no? Para todo el país, en todos los ámbitos, ¿no? Hay algo también sobre eso, que es que, mientras por un lado se fomenta que cualquier trabajo que pueda realizarse de forma a distancia, cualquier cosa que pueda hacerse contra el trabajo, que se haga, porque, bueno, justamente para poder disminuir nuevamente la circulación que estaba empezando a aumentar, y bueno, con ella los casos, digamos, mientras se fomenta por un lado esto de que se baje la circulación, por otro lado, hay como un pedido súper disociado de que el tema de la educación, que había encontrado una forma de desarrollarse de manera no presencial y de reducir al mínimo la circulación, vuelva a la presencialidad. ¿Cómo notás esta especie como de disociación entre lo que se le exige al trabajo docente, a pesar de que ellos resuelven su trabajo como lo han resuelto en todo el 2020, y lo que está sucediendo en el panorama en general del país, básicamente? A ver, partimos de la base que pone nosotros, pero obviamente en las clases presenciales, en el aula, en la interacción y demás, por la construcción de aprendizaje colectivo que se da a nivel grupal adentro de un grado, de un curso, de un nivel que sea, son irreemplazables, son irreemplazables. La realidad es una realidad epidemiológica que nos atravesó a todos, y el derecho a la salud tiene que estar en sintonía con el derecho a la educación. No pueden estar contrapuestos. Ese es nuestro planteo. Por lo tanto, creemos que sistemas inmodales, sistemas mixtos, otro tipo de sistemas que contemplen distintas alternativas en este contexto y en esta situación serían mucho más ideales o mucho más realmente realizable, practicable y efectivamente evitando que aumente exponencialmente la circulación del virus y a la salud y a los estudiantes. Y yo tengo una pregunta más que tiene que ver con cuál es su posición respecto de lo que puede llegar a suceder en cuanto a que seguramente va a haber docentes que tengan que desdoblarse en múltiples tareas, como ya lo hicieron durante todo el año pasado sin ningún tipo de subsanación económica de ese trabajo. Justamente, ¿qué va a pasar con esta nueva idea de la presencialidad? ¿Acompañada también de una virtualidad? Claro, ¿cómo se piensa eso? A ver, nosotros queremos discutir protocolos serios, ¿sí? De hecho, estamos siendo todas las audiencias que estamos abiertos al diálogo, que estamos abiertos a hacer aportes, que hacer sugerencias y todo lo demás para poder llegar a un acuerdo y a algo platicable. ¿Cómo vemos esta posibilidad? Requiere que nos andemos a trabajar muy puntualmente sobre las particularidades de cada nivel y modalidad, por supuesto, que no es lo mismo en un maternal, en una sala de cinco, en un sártimo grado o en una sala media, pero son particularidades que requieren trabajo, un trabajo real construido con todas las voces, con un concepto súper amplio de padres, docentes, auxiliares, la gestión, por supuesto, ¿no? Que tiene que llevar adelante esto para poder llegar a un concepto amplio donde todos podamos construir algo que realmente cumple las expectativas de todos y nada, saque miedo y demás que no vamos a tener todos de no saber qué puede llegar a pasar con nuestros hijos e hijas, ¿no? Tal cual. Paula, te agradezco, te agradecemos ambas mucho por el tiempo que nos prestaste para poder despejar algunas dudas. Por favor, bueno, seguiremos charlando y dialogando hasta intentar encontrar puntos de acuerdo. Nosotros siempre estaremos dispuestos al diálogo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Recordamos que estábamos conversando con Paula Galignana y que esta entrevista la van a poder volver a escuchar no solo en Mixcloud, donde van a encontrar el programa completo una vez que finaliza, si es que alguien se conectó ahora y dice, no, me perdí todo, bueno, ahí también van a poder escucharla en Radio Cat, en nuestro canal de YouTube, que es Ahora Nosotras, van a poder escuchar por todos lados y, por supuesto, en nuestras redes sociales, que ya las mencionamos y las repetimos, ahora son nuestro Instagram, ahora guión bajo nosotras, y nuestro Twitter, ahora nosotras, ok. Y si tienen, bueno, alguna duda, consulta, mensaje, opinión respecto de la entrevista que acabamos de hacer, pueden, por supuesto, entrar a nuestras redes sociales y enviarnos algún mensaje, o comentar alguno de los posteos que nosotros les leemos al aire si es que están opinando del aire. y nos encanta que comenten. Y nos encanta, nos encanta que nos lleguen mensajes, así que bueno, por favor, no sean tímidos. Incluso cuando están en desacuerdo. Incluso cuando están en desacuerdo, sí, 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 es verdad. Carmen, ¿qué te parece si vamos a escuchar la siguiente canción de los jornadas? Nuestro productor. Con más temas que aparecen en películas en las que... ¿Pero es por un motivo en especial o porque se le ocurrió? Porque manejó todo el fin de semana con la serie. Con The Crown, posiblemente. ¿Tiene algo para decir a su favor? Defiéndase. Yo soy su vocera, productor. Me encanta Mejor Actor Britán en los últimos años, la adoro, con todo lo que hizo con Tim Burton y la rompe toda como Margarita en The Crown. Solo esa es mi defensa. Bueno, ahí está. Porque le gusta, digamos. Porque le gusta, porque esto es así. Este es su territorio es la musicalidad de este programa. De hecho, si se va de vacaciones y no nos manda música, vamos a estar tres minutos en silencio cada vez que haya que ir a un corte. No, como Lali. No, para que se note que él no está. Claro, vamos a poner canciones de Floricienta y cosas así que uno diga, che, falta el productor. Falta el productor y esa selección musical que me hace aprender cosas nuevas de la vida. Vamos a escuchar Everyday de Buddy Holly. Dale. Dale.